Ah, sí Ven, hombre, ven Uno pillado Otro pillado Bien Me sirve Y si te pillo a ti, pues me dan un plus ¿Qué te parece, amigo? Ven, 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 ven Vamos, darme el plus De experiencia Hombre, pero no te escapes, coño Pero, tío Qué vacilada, ¿no? Bien Hala, plus de experiencia Uy, casi subo al Al 20 A ver Pingüineto No te voy a hacer daño Pero, tío ¿Cómo se escapa el puto pingüino de mierda? Hala, plus de experiencia Bien Casi nivel 20 Toma, por flipao Uno los revienta a estos, eh Espera, no huyas Vaya Te pone tonto Uno más de esos y me dan otro plus Soy nivel 20 ya Vámonos Soy puto amo Y el que diga lo contrario Miente Hala No te quería matar, amigo Pero la situación Hostias Qué cueva más tentador ¿Y ese? Uy, no le he dado Tentador a la cueva, eh Pero, tío ¿Cómo que no le da? ¿Qué me tienes? ¿Que estar vacilando? ¿Pero qué haces ahí, compañero? ¿Qué haces ahí? Au Mío Gracias Pues llevo 4, eh A ver De nivel 13 De nivel 13 ¿Eh? Con que sí Pasemos A ver ¿Qué hay aquí dentro? Aparte de unos cabrones Míralo Ni se ha enterado El flipao Hoy sobraísimo Hoy para reventarlos A todos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Imbécil ¿Quién más? ¿Quién sigue? Que lo reviento, eh Hoy vamos A ver ¿Quién coño me tose? Que habrá bichillos Interesantes ¿Verdad? Ese que lleva palo Bueno Ya me da igual Un 6% No A ver tú Ah, que quieres palo contra palo Espérate Solo tenías que decirlo, hombre No lo va a atrapar Ni de fucking coño Una más Ya no te tiro más Que me quedo sin Como te escapes Te apaleo Ven Que te mueras Coño De fucking coño Gripollas Algún cofre O algo por aquí Que no esté viendo ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Esto es Azufre ¿Para qué? Me ha llevado un poco ¿No? Ya que estoy aquí ¿Y esto es Paldium? ¡Oh! Tremendas piedracas De Paldium Sí, es Paldium Sí Dame Paldium Dame Que luego va a hacer falta Hostia, espero Tampoco quiero llevar Mucho peso, eh Vale, vale Pilla eso Y ahora me voy a pillar Un poquito de azufre De aquí Que no sé para qué será La azufre Para las municiones Porque para otra cosa ¡Hala! ¡Ay! Queda un trozo Vale Tremenda ballesta, eh Si entro al server Ya me están haciendo Una ballesta Pero vamos Ni arco triple Ni huevos A mí dame la ballesta ¿Quién tenemos por aquí? Más cabrones de estos Toma Toma Que eres bobo ¡Estás bobo! Míralo Míralo Donde se queda Inteligencia artificial Un poco cortitos Amigos Vaya ¡Au! ¡Bruh! ¡Ve ni un pal por aquí, tío! ¡Ni uno! ¡De ningún tipo! ¡Vaya mierda, ¿no? Moneda de oro Ah, es verdad Lado derecho O lado izquierdo O vamos por el izquierdo Algo tiene que haber Aparte de cabrones Estos, ¿no? Porque si no Hola ¿Alguien? ¿Hola? ¡Oh! ¡Kiyamari! Vaya No quería hacer eso Espera Que te pego así Ah, que huyes Ven No huyas tanto Ven Que te voy a atrapar Que a ti no te tengo Ven Ven, hombre Ven Vas a estar conmigo, hombre En la base Tranquilísimo Pero No te escapes Sí, se escapa Sí Sí, se escapa Y aquel tampoco lo tengo Fudler Ah, la ha pillado Si puedo pillar a este también Pues se viene conmigo Vamos adelantando La cadena de 10 Ah, que bien Au Pero, tío No te tiro más, eh Me quedan 3 Coño ¿Dónde está el que había por aquí? ¿El Fudler este? ¿Qué? ¿Ha hecho cortina de humo? Se ve que sí Ah, mírale Mírale, mírale Mírale Espera tú Vamos Que te vienes con papi Ah, pues no No quiere Joder, tío Si le queda un soplío Para morir Cojones Ahora Ah, la ha costado No hay cofres Ni nada de nada, eh Qué triste Por aquí puedo avanzar Pero me ha parecido Haber otra entrada Por ahí, ¿no? Vamos a ver Hostias Anda, un cofre A por él Y se guarda ¿Por qué? ¿Quién es por aquí? O no hay nadie No lo sé Moneda de oro 19 flechas Y espíritu de pal pequeño Bueno Casi siempre te dan lo mismo Los cofres, eh No te creas que cambian Demasiado Coño Hay Daydreams ahora What the fuck Y un cofre oculto, eh Sospechoso Cuanto menos Muy sospechoso Diría yo, eh A ver Subo aquí ¿Puedo? Oh, que me puedo subir aquí Ya vamos a romper el juego No hay nada ¡Anda! Es Spider-Man Por ahí he venido, ¿no? Vamos a rodear por aquí un momento A ver Si tuviese algo más Mira, esto Esto es lo que yo decía antes Que hay por aquí un Pasillero, ¿ves? No hay ni un enemigo Ni un nada Pero Bueno No sé si me ha parecido Escuchar el Briggi Briggi Me ha parecido Que sea verdad o no Ni un cofre Cabronés Fuzzler Hay otro Fuzzler ahí Pero no lo voy a intentar Pillar de momento No tengo muchas balls Y si sale un boss Habría que ir a por él Ah, que salís corriendo Me creía que me atacaban, ¿eh? Digo, estos me van a atacar Anda, mira Cofrezaco A por él ¿Qué me das? Monedas de oro y pan Pero dame alguna esferita, hombre Dame alguna esfera Coño Me hacen ahora mismo Más falta Monedas de oro Será que tengo 8000 ¡Bua! Se puede dar algo Es tentador Pillaros Pero voy a tener que pasar De vosotros Porque seguramente Que aquí hay un boss O un miniboss O algo así Y... Quiero... Quiero guardar esfera Para cazarlo Tengo algunas megas Pero... ¡Ay! Tengo una de las normales ¡Bua! Que sea lo que tenga que ser ¿Lo oís? Pues que... No sé No sé Igual es mi mente Igual... Es una sensación mía Que tengo Pero... Juraría que oigo... Como cuando sale uno De los grandes Es que un shiny Para mí no es eso Le llaman shiny Pero eso no es un shiny Para mí Para mí un shiny Es un Pokémon variocolor ¡Oh! ¡Un gatete! ¡Quieto, quieto! Ese lo quiero, eh Hostias que si lo quiero Y encima de level 10 A ver Es duro el gato Espera, gatete Que te voy a meter Un palazo Otro Quédate conmigo Por favor No me vas a gastar Una megaesfera ¿Qué me va a hacer gastarla? Me va a hacer gastar Dos, de hecho La concha de la lora Ahí digo Espérate que todavía Se escapa De la megaesfera También Contigo no quiero Lo cuentas Pero si te pones Muy tonto Te mato, eh Si no tengo Más cojones Te asesino No he leído Ni la descripción Del bicho este Ala Lo siento Lo siento Pero Es lo que hay Voy a volver Me voy a tomar El otro camino El de la derecha No estoy sacando Ni bichos ¿Para qué? Si los reviento Con la ballesta Vamos tú Meganium Digo Dinosón Sígueme Mira agüita Fresquita Te quejarás Que eres de tipo planta Vamos, vamos Vamos, vamos Amigo A ver Uy, uy, uy Cuántos recovequillos Eh Sospechosos Ven, ven Vuelve Porque de verdad Mira Otro calamar De estos No, no Mira Más gatetes Huyen de mí No No atacan Los gatetes Coño A ver tú Lúcete un poco Anda Bien lucido Vale Joder Por si revienta Eh Darme alguna pal No me dais esferas Anda de desgraciaos No hay ningún cofre Por aquí Que no esté viendo Cofrecito Con alguna esferita Por si surge Pillar algún bicho ¿Qué te ha pasado amigo? Sal de ahí Hombre Se queda atascado No, no hay ni un cofre Tío Ni uno Aquello es un cofre No, no Tiene pinta Las cuevas Tío Les goma La fracas Camino izquierda Camino derecha Por aquí mismo No hay nada Oh Qué sospechoso Es esto Sospechoso Que flipas Pero no No hay nada Yo creo que los dos caminos Llevan al mismo lado Míralo Los dos caminos Llevan a Roma En este caso Y el boss ¿Dónde coño está? El boss Megaboss No sé Oh Dinosón gigante De level 13 Oh A ver A ver Qué casualidad También es casualidad Que estás tú solito No tienes amigos Por aquí Ni nada Hostia Es duro de pelotas Eh Hasta con la ballesta Vaya Epa Tío ¿Qué le pasa a la puntería? Vaya Pégate un rato con él Dale Dale caña Ayude al prójimo Por favor Vaya Por Dios Si que se nota La diferencia De tamaño Eh No mucho Pero si que se nota Así Me gustaría Que no muera Lo quiero capturar Hostias Vuelve 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 Que te lo cargas O me carga Él a mí No 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 Mío Ala Dinosón gigante Esfera de dragón Valiosa ¿Y eso Pa' qué? Bueno Está bien Ojo ¿Eh? Quién sé quién es El dios De todo esto Oh Los cofres Ahora voy Pero Vamos a intentar No La hemos liado Espérate Vamos a intentar Subir aquí Vamos a intentarlo A ver Si hubiese algún Secretín Que tampoco Me extrañaría Nada No No tío No hay nada Estaba convencido De que iba a haber Un cofre O algo aquí Un cofre secreto Pero no ¿Qué va? ¿Qué va? Paparruchas Chascarrillos La ballesta Descubrimiento Increíble Le pueden dar Los 27 dolores A ver Rubí Y plano de armadura De pelaje Colgante diligente ¿Qué? Accesorio que aumenta Un poco La velocidad de trabajo Vale, vale Bien Venía sin nada Y me voy con eso Azufre El rubí Los comerciantes Pagan mucho por ellos Y por esto también La esfera de dragón Valiosa Componentes de civilización Dios mío A ver Y el cristalaco Este salió de la mazmorra No sé por qué Me hacía una idea De que iba a ser eso Joder Vale Pues nada Echa la mazmorra Ya ves tú La dificultad Anda ya la verga Voy a hacer una cosa Voy a volver un momento A base Voy a ver si puedo Farmear Algo Bueno De farmear Me gustaría hacer ¿Qué es eso? Ah, un fox park Vale Me gustaría hacer Bolitas Porque tío Estoy gastando De las verdes No No puede ser No puede ser ¿Qué hace ese Encima el árbol Durmiendo? Míralo Pues déjale Si es feliz Hola chatos ¿Qué tal? No quiero cuentas con vosotros Dejarme en paz Por favor Vale Once bolitas Vamos a hacer Otras Treinta y nueve Me sirve A ver Espérate Antes de nada Quiero ver El tamaño Del bicharraco Sí Sí que es más grande Ya te digo Que es más grande Tremendo monstruo ¿Eh? ¿A dónde va? Ah Va a sembrar Sus huevos Ahí Sus huevos Ahí Hombre Míralo Qué majo Míralo Claro que sí Hombre A ver este Vuelve un momento Pues este no es tan grande Como yo me pensaba ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regar? Sí Dime que sí Mira todo el trigo Lo ha dejado a medias La cosecha Me cago Pum Ala ¿Esto qué es? Ah Eso era el trigo ¿Y por qué ha caído tan lejos? A ver Vamos a hacer de esto Cinco Pues ala Ponte a ello Y Pum ¿Y cuántas puedo hacer de las verdes? Por curiosidad ya Diez Las voy a hacer ¿Eh? Viene bien llevar de estas también Creo que las voy a hacer Sí Luego pillaremos lingotes Venga va Mejoremos Pum Construir mesa de elaboración de armas Ostias Ostias La cosa se pone Returbia Boludo ¿Eh? Necesito una de esas más Para mejorar el ratio de captura Ala Dámelas Y vamos a asegurar Que llevamos estas Voy a pillar el huevo A ver que sale Y Prrrr Me alpaca Joder con la melpaca Es pesada Vamos a poner uno de fuego Venga Antes me ha dado una grata sorpresa Me ha salido aquí la cabra Ah que bien Una cabra de fuego Dándose un baño Tócate los cojones Bueno es feliz Está feliz Mírala Está feliz Pues es lo que importa Hola Saraman Biche El arco lo voy a guardar El arco ese no lo voy a usar Que arco ni arco A mí da una ballesta Tócate los cojones 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 Sincronización Tócate los cojones Gracias por ver el video.